¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Estoy súper mega contento, no se puede ver lamentablemente gracias al barbijo, pero hoy venimos a conocer un pequeño pueblo típico italiano. La característica de este lugar, que se llama Cittadella, es que la rodea una especie de muralla medieval. Estoy súper mega contento porque hoy estamos en un domingo de octubre, otoño, a pesar de que las cosas se están poniendo complicadas acá en Italia por un posible nuevo lockdown. Quizá cuando estén viendo este vídeo ya la cuarentena se haya implementado de vuelta y estén cerrando todo. Pero por ahora la verdad que está muy lindo salir a visitar otras nuevas ciudades, además de Venecia, que es donde yo estoy viviendo actualmente. Actualmente estamos a punto de entrar. Pasamos ese arco y entramos a la ciudad amurallada. Pero antes les quiero mostrar la particularidad de este pueblo. Recordemos que según lo que leí en internet, que es la fuente confiable del municipio acá de Cittadella, afirman que estas murallas miden entre 12 y 15 metros de alto y 2 metros de grosor toda la muralla. Está también interesante para contar, es que es una de las pocas ciudades de toda Europa que tiene una muralla rodeando toda la ciudad y en la que uno puede hacer un tour por encima, caminar, sacar fotos y conocer un poco de la historia. Ahora mismo estoy caminando derecho hacia el centro. El centro, entre comillas, porque en realidad viste que acá los centros de Italia no son tan grandes. Es simplemente donde se encuentra por lo general el edificio gubernamental, por así decirlo. Pero cuando estuve googleando a ver si convenía venir acá, si había algo interesante, encontré varias cosas. Número uno, solamente hay 20.000 personas residentes que viven adentro de este pueblo de Cittadella. Número dos, es curioso la historia que tiene este lugar. Lo curioso de la historia de esta ciudad es que uno dice, bueno, seguramente perteneció siempre a Italia. Y en realidad no, hace muchísimos, muchísimos años esta ciudad pertenecía al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se desmorona, se cae, lo toma el Reino Lombardo, el Reino Longobardo, como se dice en italiano. Y ahí cambió como de cultura. Y dicen que a partir de ese momento no se encontraron más testimonios. Como que de alguna forma el lugar se empezó a despoblar por completo. Y de ahí en más como que nadie supo más nada. Miren por ejemplo estos monumentos gigantescos. Que hoy por hoy yo como que me acostumbré a verlos. Pero son tan enormes. No sé si en la imagen se puede apreciar la dimensión. Pero miren, eso es una personita. Y eso es el monumento, es increíble. Obviamente es como un edificio religioso. Esto se puede encontrar en toda Europa como que está lleno de edificios religiosos. Pero lo que les quiero hacer notar es que en esta ciudad, acá los italianos le dicen Cittadina. Que es como si fuera una ciudad más pequeña. No llega a ser una ciudad de por sí. Pero fíjense como acá la arquitectura, o sea los edificios, no son realmente edificios. Todos llegan más o menos hasta esa altura. Excepto esa torre que tenemos ahí. Y este monumento. Pero después lo demás, estamos hablando de edificios de dos, tres pisos. Ese es bastante grande. Pero me encanta como mantienen la tradición, ¿no? Puede sonar algo obvio, pero a mí me encanta enfatizarlo. Cuando les digo que esta Cittadina es realmente pequeña y minúscula. Fíjense. Allá a lo lejos tenemos el ingreso, ¿sí? Miren a esa estructura que sigamos los muros. Y si hacemos tac, 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 tenemos el egreso. Por ahí salís, ¿sí? Ahí tenemos de vuelta la muralla. Es extremadamente pequeña, pero me encanta. ¿Ven? Ahí tenemos otro pedacito de muralla. Miren gente, ahora mismo estamos encima de la muralla. Que es como si fuera un tour. Que vos venís acá, pagás tres euros. Yo tuve un descuento. Lo que está interesante y que mostraban recién algunos afiches con información es que toda esta muralla, mejor dicho, toda Chitadela, toda la ciudad, ¿sí? Durante muchos años, más o menos cerca del 400, en la época medieval, fue asediada, fue golpeada, fue bombardeada por todos lados. Y con el paso del tiempo se fue reconstruyendo. Entonces, la verdad que yo imaginaba antes de venir que la historia era un poquito más tranquila. Pero la verdad que en esa época, que era todo tan bélico, todo guerra, disparos, tiros, bombardeos, robos, hurtos, donde todo el mundo quería tener como un espacio de la tierra, un poco de territorio. En esa época, la verdad que era todo bastante cruel. Y viendo ahora la ciudad así tan tranquila, tranquila, me impresiona pensar todo lo que pasó en esa época, ¿no? Tampoco quiero olvidarme de recalcar gente, y esto lo digo en muchos videos, pero me llama mucho la atención la cantidad de gente, tipo de la tercera edad, ¿sí? Que viaja muchísimo acá por estos lados. Yo no sé, no lo veo tan así, por ejemplo, de donde yo vengo, que es América Latina. Creo que acá la gente tiene, está muy bien preparado el turismo para la gente mayor. Recién venía caminando y había un señor, un grupo de ancianos y gente muy mayor, que estaba caminando y, qué sé yo, no tenía ningún problema. Y la verdad que lo veo por todos lados y, de hecho, me encanta. Acabo de sacar una foto muy zarpada acá. Vayan a buscarla a mi Instagram y comenten ahí, me gustó el video de Chitadela o no me gustó un carajo, pero vayan a mi Instagram, lo dejo acá abajo. Dos cosas, gente. Número uno, qué hermoso que es viajar en otoño. Miren estos colores, por Dios. Cómo de repente resalta como un, le da otro tono a toda la ciudad y sobre todo si vas a bosques, por ejemplo, te encontrás con estos árboles hermosos. Número dos, quiero hablar sobre un tema bastante polémico, que es la parte fuerte de este video, que quiero que después ustedes opinen sobre esto. Vamos a hablar. Quiero cerrar, gente, el video con algo, un temita bastante polémico, pero que quiero tocar. Suele pasar muchas veces que la gente tiene esta idea de que los pueblos italianos están buenísimos, son hermosos, valen muchísimo la pena porque se puede conocer mucho la historia, pero existe también otro grupo que afirma que estos lugares, por ejemplo, son un poco aburridos porque son chiquitos, porque no hay nada para hacer. Entonces como que la gente dice, bueno, mejor voy a la gran ciudad. Yo opino como, en parte, estoy un poco de acuerdo. Es cierto que a veces que no tenés mucho para hacer, pero yo, en mi teoría, en mi pensamiento, dice que en realidad la magia de Italia, para mí están estos pueblos así. Ahora, cómo hacer para... Viste que no hay muchas cosas para hacer, pero sí tenés muchas cosas que ver. Para mí, en mi opinión, estos pueblos son como un museo al aire libre, al aire abierto, donde vos caminás y ves. Ves, mirás, observás. Por ejemplo, un ejercicio que yo hago, no soy de ejemplo para nada yo, ¿no? Porque hay veces que sí me aburro. Pero un ejemplo es que yo, por ejemplo, a veces... Un ejemplo, por ejemplo, es que a veces me siento a tomar un café y tanto si estoy adentro, en la barra, porque no se puede estar afuera, por el motivo que sea, observo a la gente pasar, observo qué hace la gente, cómo se comportan entre ellos. Veo... Lo lindo sería, por ejemplo, sentarse en un lugar y enfocarse en una vista. Es decir, concentrarse en sentarse en un lugar con una buena vista para observar mucho. Y les juro, por Dios, que si... Después de haber sacado toda la foto y haber hecho todas las filmaciones y haber enviado esa foto a tu tía que te pidió que vayas a visitar ese pueblo acá en Italia o en Europa, después de haber hecho esas cosas y de responderle a tu novio o a tu novia por WhatsApp, te concentrás en ese momento, en ver eso. Porque así se inmortaliza más en el cerebro lo que estás viviendo. A mí, por ejemplo, me pasa a veces que estoy concentrado grabando el video y también registrando momentos con el teléfono. Lo hago, pero después hay un momento en que digo basta, lo pongo en modo luna, en modo no disturbing, no molestar, y no me llega ninguna notificación, no me vibra el teléfono, no me llama, no pasa nada y estoy ahí viviendo. Pero, en fin, esa es mi opinión con respecto a los pueblos de Italia. Museos al aire libre. Mucho para ver, no hay tanto para hacer, pero mucho para ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!